Samuel No pretendo hacer un cuento Ni decir que me atormento Solo quiero que comprendas Que te quiero Y que no puedo No pretendo hacer la historia Tú la sabes de memoria Solo quiero que comprendas Sé que te quiero Y que no puedo Y este amor que se muere Porque tú no comprendes No, no, no Lo que es quererte tanto Lo que es llorar sin llanto Vivir, dame esperanza Y este amor que no vuelve No, porque tú no comprendes Corazón Lo que es probarme el sueño Vivir Lo que es empeño Quererte como un loco Amor Tú no te voy a querer así Te voy a querer así Tú te la sabes de memoria Cositas lindas Yo no quiero hacer la historia Como un loco Te voy a querer así Te voy a querer así El amor Este amor que se muere Porque tú no comprendes corazón Como un loco Te voy a querer así Como no Te voy a querer así Loco, 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 loquito, mami Me voy a querer Como un loco Te voy a querer así Te voy a querer así Y este aire que respiras yo Me lo voy a robar, mujer Como un loco Te voy a querer así Te voy a querer así Y ahora vuélvete loca Tú también Que en el amor a los locos Le va a morir Como un loco Te voy a querer así Te voy a querer así Y ahora vuélvete loca Tú también Y que en el amor a los locos Le va a querer Para que sepas diciendo Lo que es vivir con el malo Y ahora vuélvete loca Tú también Que en el amor a los locos Le va a querer Oye Amado la era Mi, ella, mi, ella, mamá Y ahora vuélvete loca Tú también Que en el amor a los locos Le va a querer No me interesa lo que me digan Vamos a vivir la vida Y ahora vuélvete loca Tú también Oye Como dicen Te lo repito Te lo repito otra vez Y ahora vuélvete loca Tú también Que en el amor a los locos Le va a querer Y ahora vuélvete loca Y ahora vuélvete loca Tú también Que en el amor a los locos Le va a querer Y ahora vuélvete loca Y ahora vuélvete loca Tú también Que en el amor a los locos Te lo repito Eso Quéreme 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 ¿Cómo dice? Ahora quéreme Que yo soy muerto Como tribo Oye Como dice el cuero Oye Como dice el cuero Quéreme 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 Si yo estoy muerto Ajá Quéreme 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 Ahora quéreme Que yo soy muerto Como tribo Quéreme Oye Como dice el cuero Te lo repito De nuevo Quéreme Si yo estoy muerto Contigo Quéreme Dice que Quéreme Quéreme Ahora quéreme Que yo soy muerto Conmigo Oye Si yo te quiero Si yo te adoro Ay Quéreme Si tú eres mi tesoro Tú ves Quéreme Dice Quéreme Ahora quéreme Que yo estoy muerto Como tribo Ah Ahora quéreme Que yo estoy muerto Como tribo Dale beso Vamos Mano arriba Dice Quéreme Oye Ahora quéreme Que yo estoy muerto Como tribo Vaya Seguro que sí Quéreme 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 Ahora quéreme Que yo estoy muerto Contigo Quéreme 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 Casanoa Y en mi canto Al final Al final cuando tú se lo das todo Te quedas sin nada Al final cuando tú se lo das todo Te quedas sin nada Al final cuando se lo das todo Te quedas sin nada Así que aprendo a guardar un poquito Y le dije Y le dije Y le dije Si yo me entero que tú Si yo me entero que tú Te corto Escucha Si me entero Si yo me entero que me engañas Te corto el agua y la luz Si me entero que me engañas Te corto el agua y la luz Si me entero, si me entero que me engañas Te corto el agua y la luz Con la mano arriba Te corto el agua y la luz Si me entero, si me entero que me engañas Te corto el agua y la luz Te corto el agua y la luz Si me entero, si me entero no me canta Te corto baila, baila Si dice Te corto baila, baila Te corto baila, baila Te la corto, te la corto Te corto baila, baila Te corto baila, baila Mala arriba, ¿eh? Te corto baila, baila Quice Ya te corto el agua y la luz Te corto el agua y la luz Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, ahora quiereme Que yo te muerto conmigo Repita la otra vez Quiereme, quiereme Quiereme, ahora quiereme Que yo te muerto conmigo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay, quiereme! ¡Ay, quiereme! Gracias, Manny Cantero San Marjo Melo No, Bambam, Música Cubana